Siempre con la información más útil de la televisión en Miami, en el News Café. Y si hace poco empezaste un negocio y lo has estado promocionando por las redes sociales, pero no estás obteniendo los resultados que estabas esperando, hoy en el programa aprenderemos cinco errores que posiblemente estás cometiendo promocionando tu negocio. Y para explicarnos más, nos acompaña el experto asesor de marca, es nuestro buen amigo Carlos Maiz. Carlos, gracias por estar con nosotros. Alberto, qué bueno estar aquí con ustedes nuevamente. Carlos, tú ayudas a mucha gente a expandir su marca, a crecer su marca, tanto la marca personal como la marca de negocios. Y definitivamente las redes sociales son críticas, son claves, pero tú dices que la gente comete muchos errores en esto. Muchos errores y sobre todo los emprendedores están en tantas ocupaciones que, bueno, es muy fácil caer en esto y además las redes sociales constantemente se están actualizando y llevarle el ritmo, bueno, puede ser también un reto para cada emprendedor. No es nada fácil. Ahora, interesante porque todos estamos buscando un resultado en las redes sociales, aumentar las ventas, aumentar las órdenes, aumentar nuestros ingresos, pero tú dices que el primer error es no saber el por qué estoy en determinada red social. Sí, ese es uno de los errores principales en el que caen los emprendedores, porque sencillamente quieren estar por estar, ¿no? Y el punto es hacerte la pregunta correcta de, ¿para qué tengo que estar yo en esta red social puntual? Capaz TikTok o Instagram o lo que era Twitter, que ahora es X, no es la red ideal para ti o por qué no te enfocas en una que realmente tu comunidad sí consuma. Te pongo un ejemplo. Hay cuatro pilares fundamentales cuando uno crea o se pregunta por qué estoy en esta red social y son informar, educar, entretener y vender. Informar, vamos de nuevo. Informar, educar, entretener y vender. Entonces, cuando tú determinas cuál es tu función principal, tú dices TikTok puede ser mucho más fácil para ti si quieres entretener, es mucho más viable, pero capaz si tú quieres educar, en Instagram puedes buscar los formatos como los live stories. Es definir por qué estoy en esta red social. Por qué entra determinada red. Tú dices también que otro error es publicar solo cosas de la empresa. Sí, nos enamoramos tanto de nuestros productos y nuestros servicios que como emprendedores comenzamos a publicar, por ejemplo, si tienes un emprendimiento de cupcakes y capaz de pastelería, entonces publicas sencillamente solo el producto final. Pero qué tal si tú te enfocas en publicar un poco qué hay detrás de eso. Actualmente la gente conecta mucho más con las historias de las marcas y no necesariamente con el producto. Y a partir de esa conexión con esa historia es que viene la venta realmente. Otro error que tú dices que es muy común es la falta de estrategia de contenidos. Sí, en el día a día los emprendedores nos encargamos de todo, de cobrar, de tratar con los empleados, de hacer el mismo producto y no le dedicamos tiempo a la estrategia. Y por ende, la consecuencia es que dejamos de publicar y no somos constantes. Cuando creamos una estrategia de contenidos, ahí sabemos que debemos publicar los lunes, los martes, los miércoles, a qué hora es mejor y no nos retrasamos porque esa estrategia se realiza con anticipación. Ok. Y por otro lado, tú dices que la gente olvida, olvidamos la interacción y la humanización. ¿Qué quiere decir eso, Carlos? Alberto, mira, las redes sociales, como lo dice su nombre, son sociales. Ok. Estamos ahí para comunicarnos. De hecho, hay una estadística que dice que el 65% de las marcas que interactúan mucho más con sus consumidores venden 100% más que las que no. Ok. ¿Eso qué quiere decir? Responder comentarios, hacer historias y si te reaccionan, decirle gracias por comunicarte conmigo. Es aprovechar la plataforma para crear comunidad. Ok. Y finalmente, en estos segundos que nos quedan, tú hablas de que otro error muy grande es no tener aliados constantes en tu red digital. ¿Qué quiere decir eso? Eso es buscar personas que posiblemente te puedan elevar la visibilidad de tu marca. Por ejemplo, si tú tienes un negocio de uñas, ¿por qué no te unes con una tienda de ropa de mujeres que pueda tener tu cliente y no necesariamente es tu competencia? Claro. Aquí yo les pongo el ejemplo de los humoristas o los cantantes de reggaetón. Ellos no piensan, este me va a quitar mi música o este me va a quitar mi público para la comedia. No, ellos piensan en cómo nosotros hacemos un mix y llegamos a más gente. Como negocios, deberíamos tener un poco más ese enfoque para tener más visibilidad. Me encanta esa idea y sobre todo arrancando por el propósito para el cual estás utilizando una red social que creo que es fundamental. Carlos Maíz, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Excelentes consejos. Gracias. Nos encanta tener a Carlos y quiero invitarte a que lo sigas y le mandes cualquier pregunta a través del mensaje directo. Si estás buscando crecer tu marca personal o tu negocio, escríbele que él te va a responder inmediatamente. Vamos a hacer una pausa y al regreso...